¡Escupen! Voy aquí, vas a entrar Nena, nadie te... Además de un temazo increíble Este video, que es un video del Quilmes Rock en la cancha de Ferro Charlie haciendo seminare Es un tema, un video comentado en todo el mundo Vas a ver japoneses, finlandeses Porque no pueden creer como un rockero de verdad hace lo que hace Como Charlie Es un happening Totalmente, ¿no? Con toda la lluvia, Charlie semidesnudo, con el pantalón pero en cuero Con la cara pintada, va cambiando de piano Bueno, en este contexto, en el cumpleaños de Charlie, número 73 Y además también con un evento del que seguro vamos a estar presentes Porque está buenísimo, que es Beats Modernos Celebrando a Charlie, que va a ser en el Teatro Vorterix Ahora les voy a contar un poquito más, pero es un planazo para ir este viernes Estamos con el querido Zorrito Bonquintiero Zorro, ¿cómo andamos? Hola chicos, buenas tardes ¿Todo bien? Buenas tardes para ti Buenas tardes a la audiencia de toda la Argentina y el mundo que nos escucha Muy bien, muy bien Mojado Me agarro la lluvia Me agarro de prevenida Está bien, pero no te hace como a los gremlins, la lluvia que se reproducen, ¿viste? Que no te pasa nada con la lluvia No, me mojé un poco y... pero bueno, el pelo aguantó, está un poco... No, pero la bancaste como Charlie de acá, no... Mirá, la lluvia, la lluvia, estabas hablando de la lluvia y a mí me tocó una muy buena en Vélez En el concierto que se llamó... El subacuático Claro De que vino el temporal Porque ese show estaba destinado a otra cosa Estaba destinado a toda una escenografía que estaba preparada, toda una coreografía Incluso Charlie en ese show iba a bajar de una masca como del cielo No, no, te juro, estaba recontra preparado Era el regreso después de todo el periplo de Luján y toda esa época Y Pichón había hecho toda una puesta en escena alucinante, estaba muy bueno Y a eso de las seis de la tarde, no sé, se empezaron a cruzar las nubes Y se vino un temporal jodido, jodido de viento De ese agua fría, porque hoy llovió cálido, viste Sí, claro Pero cuando llueve frío Y bueno, y teníamos miedo porque el agua no es amiga del músico Por la electricidad, ¿no? No, sí, claro Teníamos miedo Incluso el único invitado de ese show fue el flaco Espineta Sí Que no quería subir Porque ya había tenido un episodio de electro... Se electrocutó una vez, viste Tuvo un incidente con la electricidad Y el productor, obviamente No, hay que salir, no, que me fundo, no, que me fundo Siempre pensando en la plata, ¿no? Nunca en las personas Hay que tocar igual Ah, sí, hay que tocar igual Fue un aprete Claro Y yo le decía, vos estás loco, no, no da Pásalo para... Aparte no jodás a la gente Que la gente está... Pero bueno, al final, viste, en ese segundo... Va, 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 va Y salió increíble Y salimos, no hubo escenografía, no hubo hamaca Nos quedamos con la gana de ver a Charlie bajando del cielo Hubiera sido muy buena la imagen Hubiera sido muy buena Lindo recuerdo, aparte de parte del video En medio, si tenés vértigo Lo ensayamos el día anterior Pero no se pudo hacer porque había ráfagas de viento Y bueno, después la lluvia empezamos a tocar y la lluvia empezó a complicar todo A mí, a mí directamente me arruinó todo el set Se me mojaron todos los teclados Uno se me rompió para siempre Hicimos un asado ¿Te lo pagó el productor, me imagino? ¿Hinsistió tanto? Se lo cobré Y claro Lo menos Pero fue difícil Porque hacía frío Y se agarrotaban las manos Claro Yo me acuerdo que estaba Pedro Aznar ahí a costado Y le decía Pedro Pero yo estaba abajo de plástico Me hicieron como una carpa de plástico Sí, sí, sí Con los asistentes que tenían las bolsas Eran bolsas de residuos, de consorcio Y me hicieron No había una estructura Eran personas teniendo plástico Para cambiar los sonidos entraba la carpa Y había gente adentro Entonces yo charlaba Digo, ¿qué haces acá? Empleo escenario Pero Charlie con esa tremenda capacidad Que siempre tuvo de dominar el escenario De dominar la situación Transformó eso y dijo El concierto subacuático Y así quedó Y quedó así para la historia Y la gente que no se movió Porque si hay un público que no se va cuando llueve Es el argentino Y particularmente el público de Charlie Que lo esperó cuatro horas en algún momento Hubo conciertos que empezaron tarde Una vez Pero al contrario de eso Una vez salimos del hotel Nosotros para un show Y entonces íbamos Él iba adelante en un auto Y nosotros íbamos atrás Pero iba unos minutos adelante Y cuando llegó No esperó a la banda Y salió solo Dale Estaba re ansioso Y salió solo Y nosotros estábamos llegando al lugar Y lo escuchábamos Ya tocando para la gente Solo ¿Te acordás que eso fue? No, no me acuerdo Pero fue muy gracioso Se mandó solo Qué espectacular Y después fuimos subiendo a uno O sea Había un plan Y no se cumplió Claro Claramente que pasó también muchas veces Que se hace un plan Se hace una lista Y a veces cambia ¿Y la contraria? ¿Recordás alguna? De Charlie llegando muy tarde al show ¿O que ustedes estaban esperándolo? No, un ensayo pasó eso Yo me acuerdo de eso No, el ensayo cuando estábamos definidos ¿A qué hora era el ensayo? Creo que estaba convocado Esto es espectacular No, esto es espectacular El ensayo era Un ensayo que a él le íbamos a mostrar Cómo un cuarteto de cuerdas Se metía en el concepto del unplug Vieron que el unplug Era un concepto de tocar acústico O semiacústico Más bajito Más suave Y Charlie estaba medio Que no le gustaba la idea ¿No? La idea era unplug No le gustaba eso No le gustaba Me decía a mí Es el de MTV El MTV Cuando yo le llevo los primeros videos de MTV Que me los manda a mí A mi casa Los VHS Y yo me voy con la videocassetera A la casa de Charlie Y face to face Así cara a cara Y se los pongo Y me mira Y me dice ¿Vos querés que yo haga esto? Están locos Esto ya lo hice con sui generis Sui generis era unplug Me decía, ¿no? Muy folk Así muy de guitarra acústica Y entonces Bueno, y no Caminaba la cosa Y yo justo Estaba por abrir El Sol Café Y mi socio Luis Morandi Era músico de la Filarmónica El Colón Entonces le digo No tenés Unos compañeros Así que Que hagan cuarteto de cuerdas A ver si por ahí Sumamos Porque En TV pedía Que sea todo desenchufado ¿Viste? Nos exigían Nos exigían eso Y él estaba ¿Qué me van a exigir esto? ¿Cómo tengo que tocar yo? ¿Viste? Se empezó a pelear con Con la Corpo Classic Charlie Claro Y Y entonces fuimos Y armamos un ensayo Me los mandó Luis Morandi Al ensayo Al cuarteto De los hermanos Di Salvo Y bueno Y bueno A las 4 del ensayo Y bueno A las 5 6 Acá en la calle Fitzroy Teníamos la sala Acá cerca Los 4 Charlie tenía que entrar Para ensayar Para ver si caminaba Para ver si caminaba Para ver si le gustaba la idea La idea para el acústico Y sí Y bueno 6 de la tarde 7, 8 ¿Lo llamabas? Llamé 2, 3 veces A las 7 A las 9 9 y media Bueno Ya estábamos dibujados Y nerviosos también Porque había que definirlo Y los chicos que venían a tocar También se ponen Imagínate Te va a tomar De alguna manera Es un examen que te toma Charlie Sí, claro Y Y la vida también ¿Cuántas horas Está dispuesto a esperar a Charlie? Y 11 menos cuarto Yo me le digo Bueno Todavía era el teléfono Si marcabas Claro De línea No puedo más Ya está Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy, man Ya voy Espérenme Y llegó Y directo Así, directo Pa Ni saludaban Entró Se sentó en el piano Y habíamos preparado Yendo a la cama al living Con los violines Y cuando Cuando vino el medio La La chica de Isalvo La violinista Se mandó un solo de violín Y me acuerdo Aparentemente Me miró a mí Hacia los ojos Y me hizo Ok Ok O sea, le gustó Ok Compró Y así Así se Se destrabó el unplug Si no, casi que Quizás no se hubiera hecho Impresionante porque después quedó Como uno de los unplug Más relevante De toda la historia de MTV Fue el primero en castellano Fue el primero en castellano Hicimos nosotros Junto con el Tri De México Claro Dos bandas Un día nosotros Pero la verdad que Te digo que Tocar el unplug Era medio Era Viste Era duro Habías público Pero se repitieron Las tomas Era otra manera De tocar Entonces Estábamos contenidos Medios Ahí agarrados Pero después Charly la soltó Se llevó un juguete Que decía Hello Y lo empezó Una Barbie llevó Una Barbie Y empezó Empezó a soltarlo Y bueno Estuvo recontra bueno Y después bueno El disco fue un éxito Absoluto El disco es una bomba Comercial La parte fue impresionante Lo único Triste Va triste Después de ese show Él Estaba antojado Que vayamos todos Con él A pasear en limusina Por Miami Entonces había Una limusina blanca Esas horribles De tres cuadras de largo Con las lucecitas de colores Re ochenta Iba resbalando Pero oíste En Miami En ese momento Uno se quería ir A tomar una cerveza Y a comer una Y él estaba empacado Algo al News Café Pero aparte me imagino Que Charly Como la misma mentalidad Que Diego El jefe El jefe Qué posibilidad De decirle que no había Claro por eso No se le puede Ninguna No se le puede decir que no Había una sola posibilidad Y era escaparse Claro Y qué pasó Sofía Fue en la limusina Y bueno Como el hotel Era en torre Entonces cuando es en torre No hay medianeras Yo dormía con Con Zamalea Y Y Entonces saltamos Por el costado Y lo evitamos Porque él estaba Estaba en el lobby Esperando que Que bajáramos todos Estaba en el lobby Empacado Con que Y bueno Me escapé yo con Zamalea Y de ahí nos echó Nos echó de la banda Nos echó de la banda Sí Tardamos 15 años En volver Eso sí Claro Bueno pero la perdonó 15 años después Pero María Gabriela bajó Y siguió Después siguió Con los chicos nuevos Que tocaron después Pero bueno Eso pasó Se enojó Quizás tenía razón Estaba tratando con el zorrito Quintiero Porque hoy es el cumpleaños De Charly Pero además el viernes Hay un evento Que está buenísimo Que los recomiendo Ahora les voy a decir La banda Imagínense lo que es Que es Beats Modernos Que celebra a Charly Además del zorrito En teclados y voz Va a estar Rosario Ortega En voz también ¿Estamos escuchando el violín De fondo? Claro Ahí está Erika Diza Erika Diza Bueno En esta parte Salvamos la plug Esto fue lo que En el Sancho Y se salvó la plug Qué espectacular Después está también Fernando Zamalea En batería y bandoneón Joaco Burgos En teclado de voz La voz de Joaco Burgos El otro día la escuché ¿Qué tiene? 20, 21 años ¿Cómo tiene? 20 años Un artista nuevo Pero me encanta Con carrera propia Con discos propios Con música Toca en el Astros El 12 de noviembre Su primer show En el Astros Pero bueno Lo incorporamos Porque es un ser adorable De mucho talento Canta Muy lindo 20 años de verdad Sí, sí Y canta hermoso Y bueno Un poco porque También en gratitud A cuando nosotros Tuvimos 20 años Y entramos a la banda De Charly Yo entré con 20 años Y la verdad que fue Fue toda una Toda una sensación Toda una locura En la vida ¿No? Lo seguís toda la vida Y de repente Entrás a A la selección Y te vas con él De viaje ¿Vos entrás cuando se va Fito? No Hubo una banda intermedia Anterior Cuando deja La banda de Piano Bar Que ya Fito Se pone Más en situación solista Y los hit También ¿No? Claro Después hubo una banda Que integró Samalea Con Con Calamaro Cristian Basso Y Richard Coleman Llamaba Las Ligas Duró muy poquito Y después Se van a grabar Parte de la religión Samalea Con Charly Graban acá En Brasil Y en New York Y cuando Cuando vuelven Ya con el disco hecho Es más o menos Abril del 87 Marzo Y yo había salido Yo había arreglado Ya que salía De Soda Stereo Porque sabía Que tenía Tenía un Como un salvoconducto Hacia la banda De Charly Y bueno Habíamos arreglado Que salía Por esta cuestión De Cuarto Soda Que sí que no Entonces dije Bueno me voy a Si Charly me da la oportunidad Me voy Claro A tocar con él Y Y entramos Me llamó Samalea Me llamó A la mañana El domingo Este De cara pintada Del 87 Sí Felices Pascuas Que creo que gobernaba La UCR Alfonso Sí claro Y entonces En las plazas De 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 la ciudad Se armaron escenarios En apoyo a La democracia Y los artistas Tocaron Y Charly tocó En Barrancas Y Y bueno yo Me dijo Samalea A las 5 Tenés que estar en Coronel Díaz Y qué hago Y qué tema Decime Me trato de Nunca había tocado Bueno no sé Mandá Mandá Esa iba a ser tu primera vez Tocándome a Charly Sí Estabas nervioso Muy Tenías 20 años Muy Con una adrenalina tremenda Tremenda O sea una Pero era mi ilusión Era todo Era todo Era como Viste cuando te llama la selección Bueno Y bueno Toqué el timbre A las 5 Ahí en Coronel Y me atendió Quebracho Que era su asistente Famoso ¿Se acuerdan? Y me dijo Casi es Así bien Bien pesado Todo el ambiente De los plomos ¿Qué hacés? Sentate acá Esperá Y había un teclado En el piso Un Júpiter Roland Un Júpiter 8 Y bueno Pero una hora Dos horas Y apareció Charly 7 y cuarto Así Todo bañadito Divino Hola ¿Qué hacés? Bueno vamos a tocar Demoliendo hoteles Y no andaba el teclado No estaba conectado Entonces me puso las manos Me dice Vos toca esto Me puso la mano En el acorde Que yo tenía que tocar Pon una cuerda No sé qué Arreglate Y tocamos eso Y no me acuerdo qué más O sea después fueron a tocar ahí A la plaza Y él quedó conforme Y sí Porque a la semana Me citó de nuevo Me citó en la sala Ah Pero acá en la sala Acá enfrente era Acá enfrente Esta la primera sala Era acá enfrente En Humboldt Acá enfrente Ah Acá enfrente Esto es en Palermo Donde Quiere estar en otras partes del país En la ciudad de Buenos Aires Donde se cometió el ensayo Más largo de la historia ¿Por qué? Porque empezó a las 4 de la tarde Un día Y terminó a las 12 El mediodía del otro ¿De corrido? De corrido Palo ¿Quién estaba? Y ahí estaba Samuel Leda Yo Fernando Lupano en bajo El negro García López en guitarra Faye Cantillo en voz Ah espectacular Sí La primera banda de Pérdida de la religión Nos tuvo un mes Nos tuvo un mes acá adentro Entrenando fuerte ¿Sabés qué? A propósito Vi hoy que se lo compartieron a los chicos Un recital que dieron en Badía En Badía fue Con esa banda Histórica Debe haber sido fines del 87 Porque había carteles que decía Feliz 1988 En el estudio Sonaba alucinante Alucinante Pero bueno También Qué bueno poder recordar a Badía Como una persona Que dio mucho espacio En un medio Tan Tan hostil A la música Como la televisión Que no la valora Realmente No la valora Para mí La televisión en general No valora la música en vivo Por cuestiones de rating Por cuestiones de no sé De costo De todo Pero bueno Badía luchaba mucho Y daba el lugar Entonces por eso Juan Alberto siempre es tan recordado Por los artistas Y siempre tuvo esa Digamos Ese show En su programa ¿No? A cambio de De nada De buena onda Por ir y estar Y eso quedó Por suerte grabado Tal es así Que con Badía Había mucha onda Y ya en sus Últimos tiempos Viajó con nosotros A Nueva York Cuando tocamos Con Charlie En Times Square Y estuvo Juan Alberto En el show En el camarín Después nos fuimos A celebrar con él Tenemos Qué lindo plan ¿no? Tenemos Sí Qué lindo salía En Times Square Y firmar autógrafos O sea Estábamos conmocionados Y sí Y sí No la podíamos creer ¿Esto qué fue? El show de Badía Ah Esto es en el show de Badía Lo que estamos escuchando Mirá Estás buscando Un viejo camisón Estás buscando Alguna religión Estás buscando Un simbolo de paz Mata Nervo Nervo Estás buscando Un incienso ya Estás buscando Un sueño en el placar Estás buscando Un simbolo de paz Qué bien se escucha ¿no? Qué bien se escucha Es difícil sonar bien en la tele Muy difícil En vivo Claro Es difícil porque hay que hacer Hay que poner una consola Entre los micrófonos Y la mesa del canal Comprime distinto Tiene su técnica Sonar bien Estamos con el zorrito Bon Quintiero ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños De Charlie Número 73 Y además porque el viernes La banda que armó el zorro Beats Modernos Va a hacer un homenaje A Charlie Celebra a Charlie Y esto es en el Vorterix La banda está buenísima Como les acabo de decir Rosario Ortega Fernando Zamalea Perdón Homenaje no Bueno Es una celebración Y va a tener ese espíritu El espíritu de celebrar Claro Esta cultura En la que nosotros creemos De verdad Que la militamos toda la vida Que es la cultura García La música La música Su pensamiento Su pensamiento Sus letras Su genialidad Su locura Es verdad Su lealtad Su lealtad Con sus bandas Con sus músicos Con la gente que trabaja Con él El mejor Siempre lo digo El mejor jefe Que puede tener en el mundo Siempre ha sido Charlie ¿No? Así que nosotros Vamos a celebrar Con Es como una fiesta Con música de Charlie Y si quieren ser parte De esta fiesta Pueden conseguir las entradas En All Access Quedan poquitas Así que apúrense Para poder ir al show Del Vortex El viernes A las 20 horas Me quedo con esto Que decía recién Zorro Del mejor jefe Y con la imagen De explicándote con la mano ¿Cómo es ser El teclaista de Charlie? Bueno Es como No, bueno Lo que pasa es que Charlie Cuando graba también Al ser pianista Y teclaista Ha grabado muchas capas ¿No? Ha grabado piano Después las cuerdas Después las campanitas ¿Te rompías las bolas o no? No, para nada Para nada No, no, no Pero yo también estaba muy metido O sea Quería cumplir Quería Quería Siempre quería sonar Como en los discos Incluso los que nosotros No grabamos Claro Porque la originalidad De la canción en el disco Es hermosa Y los arreglos Y todo es una cosa Hoy casualmente De la mañana Me fui a correr Y me puse Los auriculares Como siempre Y vuelvo a encontrar En canciones Que ya sé tocar O que tocamos tanto Vuelvo a encontrar Una pequeña nota Una cosita Que está grabado Que es mágico Que uno siempre intenta Reproducir Pero no, no, no Me exigía a mí Como a todos Te digo El primer mes Nos tuvo Tipo Nos sacó bueno Nos enseñó a tocar con él Porque tocar con él Aparte de De Bueno De tratar de no pifiar De no equivocarnos Él decía Ante la duda Abstenerse Si tenés dudas Si tenés dudas No apretes Prefiero el silencio Que leer Y Ante la duda No apretes Es muy bueno Claro No digo Yo no apretes Claro Sí, sí, sí Obvio Bueno Él decía eso Teníamos Tenía frases Que no decaiga Era otra Que no decaiga La decía mucho Y que no decaiga O sea Pero eso es empujar Empujar al equipo El epivo Tiene para adelante Se toca fuerte Se suena fuerte Se empuja Desde la batería Para adelante Es una manera De tocar Es una manera De tocar Hay un documental De Michael Jackson De una gira Que al final Nunca hizo Porque murió Es Dangerous El documental Donde se muestra Todo el back Del preparativo Para los shows Que iba a hacer él Que iba a arrancar Por Londres Creo Y en un momento Del documental Se ve Uno de los temas De él No me acuerdo Cuál es Que él está escuchando La banda en vivo Y el flaco Se da cuenta De que hay Una nota Pero ya perdida En el fondo Que nadie 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 Se da cuenta Y dice No, no está sonando bien Tocan de vuelta Flaco dice No, no No está sonando bien Y así Charlie ¿Tiene eso? Eso es ultra 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 detallista Charlie Si escucha Algo que no va Como tiene Oído Claro, sí No, no Es así no Así no A veces sí Te marca No Así no Sorry Así no O toca Sí Correcciones hay Pero no No es que estaba Tan, tan, tan También nos dio libertad A nosotros para tocar Claro En partes de las canciones Nosotros también podíamos poner Sí Y podíamos poner Cositas que Que sonaran bien No, me da risa Porque me hiciste acordar Cuando Yo también obsesionado Por Cuando entro al grupo Obsesionado Por Por todos los detalles De De tener los teclados Originales Y de tener sonidos nuevos Y todo Cuando lo llevaba Yo a probar teclados Porque él no le No es No es No era un tipo De ir a las casas de música Y quedarse ahí Pero ¿Viste? Entonces Lo graba Yo en New York Sobre todo Pero me duraba 5 minutos Yo quería que probemos todo Y nada A las 5 minutos Decía así Dale Porque decía que Si le gustaba el primer sonido ¿No? Cuando un teclado abre Lo prendés Y está El primer sonido Si le parecía que era bueno Lo compraba Pero está bien Está bien Porque ya sabía lo que quería Está bien Está bien Zorro Necesito más anécdotas De momentos En los que Charlie Les tiró una Y ustedes morían Por decir que no O escaparse ¿Alguna otra secuencia Tipo limusina Que recuerdes? No Esa es fuerte Porque aparte Tuvo consecuencias Porque tuvo consecuencias Muy serias Tuvo consecuencias Pero no fue una pelea Fue como Bueno Atacaba también Porque veníamos Hacía muchos años Veníamos en Viste Fueron giras Divinas Divinas Tocamos por todas Por toda Latinoamérica Llegamos a tocar en Nueva York En el Ritz Que era el Estudio 54 Con una programación Donde estaban Shuxian Devanshi Ruichi Sakamoto Y estaba Charlie Metido ahí en el medio Era todo un flash No Otra escapada Sí Bueno Los ensayos a veces Eran tan largos Que Con el tiempo Fuimos aprendiendo Que había que irse Que había que irse Sin que se diera cuenta ¿No? Yo pasaron los años Bueno ¿Qué sé yo? Lo contábamos Pero Por ejemplo Nosotros estábamos acá En Fitzroy Y Córdoba Teníamos el bar De Faye Que era un clásico Pero Está cerca La pizzería Angelín Claro Sí Entonces con el negro Porque veníamos Tres horas De palo Si pedíamos permiso Para ir a comer Una porción No way O sea No Entonces directamente Nos dimos cuenta Que no había Ni que hablar Había que Dejar Irse a comer la pizza Tomarse la birra Volver Y seguían tocando Y te metías de nuevo Y seguías Claro Y así nos escapábamos Un rato Nos escapamos Yo me escapé varias veces Una vez también me escapé Pobre Hice una escapada hot Una vez Opa Me gusta Una vez sola Pero Qué lindo Volver de Volver de ese momento Y volví Seguían Como cuando me había ido Fue espectacular Y ahí me quedé tranquilo Y le dimos No pasa nada Zorro ¿Por qué Por qué lo de Beats Modernos? ¿Por qué lo de celebrar a Charlie? Porque siempre nos pasó Siempre fue una celebración Estar con él Seguir su Su música Su obra Su cultura Nosotros somos parte De esta religión Yo Y Samalea Que estuvimos Desde Tantos años Pero que también Nos criamos Nos educamos Nosotros Estamos formados Culturalmente Por el rock argentino Ese fue Fue la gran Digamos La gran matriz De educación Distinta Que tuvimos ¿No? A favor Una educación Musical Con Con el Con el flaco Espineta Y con Charlie Como puntas de la pirámide Entonces Ser adolescente Y que esa Que todo Que toda esa música Toda esa Poesía Todo ese vuelo Sea tu ilusión Es mucho Era nuestra ilusión ¿No? Que la música También nos Saque del barrio Y nos lleve Por ahí Nos saque No del barrio Tanto De la casa De uno Tan diferente Donde no había Roqueros No había No había Músicos En el caso mío Una casa Italiana Con discos Sí Pero nada que ver Con Y sin embargo El rock Nos sacó de ahí Nos sacó de la esquina ¿No? Donde estábamos También Que parábamos siempre En la esquina Y estábamos ahí Flipando Mucho tiempo Pero la gran ilusión Era el rock Siempre fue Siempre Y Charlie Fue una punta De eso Junto con el flaco ¿No? A mí me tocó Esa Esa Gran Gran etapa De la música Que fue Que fue Spinetta Jade Ceru Giran Y después Charlie Se hace solista Y nos Vuela la cabeza Porque Se queda solo Se corta el pelo Se va a hacer Un disco A Nueva York ¿Vale? Y Se viene moderno Y nos cambia Nos cambia toda la película Y bueno Y siempre Entonces Celebrarlo Celebrar esa cultura Es un Es un placer Y es emocionante Todavía aún Después de tanto recorrido De tantas veces El otro día Estábamos ensayando Y con Sama Nos miramos Y sentíamos Que venía Venía la emoción De nuevo De De tocar Música Que es sagrada Y que a vos Se te permitió Estar ahí adentro Y entenderla Y compartirla Y te emociona Y si sigue pasando Hay que seguir tocando Excelente De hecho Te emocionas ahora Zorro Si, si Es fuerte Es fuerte Tiene que ver con Toda una vida O sea No, yo decía No es un día No es este día No es el cumple Es toda una vida Charlie Toda una vida ¿Es el músico Más influyente De la historia En Argentina Para los músicos? Yo siempre Lo pongo Como te decía Pero es También por Algo generacional Y que me tocó a mí A mí el flaco Y Charlie Están ahí Acá Estás escuchando Rezo ¿No? Dos cosas Dos sagrados De la cultura Eso es lo que entiendo yo Pero hay otros también Claro No sé ¿Qué es eso? En la bandera argentina Yo los pongo A ellos dos Los pongo a Piezola Los pongo La pongo a Mercedes Sosa No sé Creo que hay muchas Puntas culturales De absoluto De absoluta calidad De absoluta influencia Sobre muchas personas Total Y Y en el caso de Charlie Yo A mí me gusta mucho saber Que esas canciones Que esa música Y la del flaco también A un montón de gente Que la aprecia Y que la curte Le hace bien ¿No? Que le hace bien Eso me parece Importante Y mucho amor Y mucha admiración Entre ellos ¿No? Entre ellos dos Bueno Dos egos también Imaginate Y Yo no Podría haber sido Una guerra De egos No soy muy experto En encuentros De ellos dos Pero una vez Me tocó Una anécdota Linda Cuando Charlie decidió Que el único invitado En Vélez Iba a ser el flaco Espineta En lo que después Fue el subacuático Claro Dijo Solo el flaco Esta vez solo el flaco Porque ahí empezó Como otra vez A hacer A expresarle también La admiración Que le tenía Porque cuando era pibe Ya el flaco Ya estaba Estaba en Almendra Estaba inventando El rock argentino Y Y entonces Bueno Yo dije Bueno ¿Por qué no Yo tenía un restaurante Bruni Sí Entonces le digo Invitémoslo a comer Y comamos Comamos nosotros Yo si querés Me levanto Y me voy Si puedo Me quedo La escena del padrino Era eso Y tal cual Porque la tuve La tuve que hacer Como Viste como el flaco También era un poco A veces fóbico Viste No era No era de alta exposición Era de baja exposición Y Entonces La hicimos La tuvimos que hacer En un recoveco Ahí en el tercer piso A armar toda una cosa Para que Estemos Nosotros Y Y bueno Y comimos ¿Y te pudiste quedar? Me puede Me recontraquedé Todo el tiempo No, no me dejaron ir Claro Y me quedé Bueno Me la pasé hablando Con el flaco Aproveché Y le pregunté Cosas que quería también De De chico Le preguntabas Mucho sobre los sketches De Capuzotto Cómo le caían Luis Almirante Brown ¿Y qué te dijo? No, me dijo Una buenísima Porque Le dije Contame Yo me Digo Yo me vuelvo loco Lloro Lloro Pero cómo Cómo lo ves A Luis Almirante Brown Y me miró Y me dijo Me dijo Así Tiene una verba Más grosa Que la mina Pero cuando Viene el estribillo Se va Al carajo Bueno Al flaco Le gustaba mucho El humor Sí Muy fanático De Tangalán Re fanático Y con Charlie También hablé De los sketch ¿Y? Y Un día Me miré Y me dijo Pómelo Porque a Pómelo Decían que era Quizás que era Sobre un solo Pero Pómelo Era un combo De artistas Era un combo Que sí Y me dijo Me miró Y me dijo Pómelo Tiene algo mío Porque él quería Que tenga algo mío Él no quería Quedar afuera Estar adentro De Pómelo Es ser parte También De la película Así que Bueno De eso hablábamos Hablamos de Comida Al fraco Le gustaba mucho Cocinar Entonces Yo hablaba Mucho de eso También Él me preguntaba Y un día Me pasó También algo Muy loco Que Ya lo conté Pero Siempre lo cuento Porque a mí Me emociona Me llega Me entra un mensaje De texto Y me dice Hola Soy Nunca en mi vida Me había llamado Nunca había hablado Siempre hablaba En persona No tenía ni el teléfono Y me dice Hola soy Luis Hola maestro Él No Hola maestro Soy Luis Bueno Te puedo hacer una pregunta Yo al pulpo No 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 Espera Fanático Al pulpo Al pulpo Le puedo poner tomillo Y yo quedé flipando Viste Porque No entendía Digo No puede ser No me llama para tocar Pero me llama para cocinar Para el pulpo aparte Re específico Y le digo Y me salió adentro Y le dije Vos al pulpo Le podés poner Lo que quieras Vos sí Vos sí Soy Luis Alberto Pireta Claro ¿Cómo le vas a poder poner tomillo Al pulpo? Era fanático Venía a Bruni A comer pulpo Él vino varias veces A comer pulpo Y una vez me dio la alegría Que también La de las más grandes que tuve Que me hizo Me hizo comer con mi profesor de piano Que era su tecladista en Espintajada De Diego Rapoport Claro Diego Rapoport Yo estudié con Diego Ah A los 16 años me anoté En las clases de Diego Yo sin tocar nada Tuve un gran profesor Que fue él Realmente que me sacó Tacando en muy poco tiempo Y el flaco me llama Y me dice Hoy voy a ir con Diego Bueno yo los espero Pero yo no pensé Que me iba Habilitar Hola Diego Un abrazo grande Diego era Era tosco cuando yo estudiaba No me daba pelota Era tosco Y cuando me vio Él ya vivía en Mariloche Y me vio Y me dio un abrazo Fue re cálido Y el flaco me dice Sentate vos nosotros Y me pude quedar Toda la cena con ellos Hermoso Había que charlaban Y me metía en charla Y bueno Y Diego después me bancaba Adelante del flaco Y yo no entendía Diego Menos mal que puse un restaurante Claro Menos mal que tenía Un restaurante Estamos con el zorrito Bonquintiero Celebrando a Charlie Hoy en el día de su cumpleaños Número 73 El viernes Esta celebración Se va a trasladar A Vorterix Porque Beats Modernos La banda armada por el zorro Que está Rosario Ortega Samalea Joaco Burgos Andrés Roth Michelle Bliman Dizzy Espeche Luto Orfano Bueno todos ellos Gran banda Gran banda Gran material humano 20 horas en el Vorterix Por All Access Son las poquitas entradas Que quedan para este show Que de seguro Va a ser un gran encuentro Y una gran celebración Zorro ¿Te vas a ensayar ahora? Ahora sí De hecho está llegando tarde Ah está bien A los Charlie Tengo 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 En este En este proyecto tengo Tres margen Tres margen Tres margen Tres margen Viste que uno Tres margen Y uno sabe Está muy bien Donde está parado Claro En este tres margen Pero sí Estamos ensayando Hace unos días Estamos contentos Bueno Hoy El cumpleaños del jefe Otro más Y se me viene a la cabeza Tanto Que En los que Que pudimos celebrarlo Claro Me acuerdo Bueno En el CSK Que fue La verdad El 70 Claro Que fue Bueno viniste Vos viniste Después del show Eso viniste acá Fue tremendo La verdad Fue un día Fue un día Bisagra Porque Para él Para él Para él También Yo creo Que para Charlie Porque fue El reconocimiento De toda la Del país Él me dijo También Unos días después Que yo le decía Qué bueno que estuvo Viste Porque También Tocamos las dos bandas De Charlie Como juntas Eso que fue un sueño Tocar con los hit Y con Fito Y nosotros Y todos Con él Fue una locura No había pasado nunca Y después Tantos artistas Que vinieron Copados Y la gente haciendo cola ¿Te acordás? Sí, sí Fue hermoso Pero aparte fue un día Que se vivió así En todos lados Sí, total Más allá de los dos shows En particular Que fueron en el CSK Y el de Fito Después en el Colón Fue tremendo Lo de CSK Fue Hermoso Y él estaba muy Muy copado Muy contento Pero Me dijo Yo le digo Qué bueno que estuvo Gracias Gracias Por permitirnos Viste Y me miró Me dijo Sabés que Yo nunca había sentido El consenso Sobre mí Como ese Mirá Muy fuerte Charlie García Fuertísimo Mirá que loco El consenso Como decir Sí, sí, sí El reconocimiento Porque a él Claro Ahí te das cuenta Que cuando empezó Era cuestionado O lo cuestionaban O lo criticaban Y más adelante Y viste Y parte de la sociedad Que muchas veces No se lo bancó O las cosas que le pasaron O enfrentarse A las autoridades A veces O bueno Todas esas cosas Que tuvo La vida De Charlie Y ahí sintió El consenso De todo Y pasó eso Fue el día Total Fue un día total Sí, de consenso Él lo definió Mejor que nadie Fue un día consenso Beats Modernos El viernes El viernes En el Vorterix Más que recomendable Las entradas son por All Access Zorrito Te dejamos en libertad Te vas a ensayar Mandar un saludo a todos Bueno, muchas gracias Por invitarme No, gracias Por haber venido Siempre un placer Poder contar Cosas lindas De la historia De nuestra historia Con García Los espero el viernes Sí, por supuesto Un lugarazo Para ver shows Además Teatro Vorterix Están invitados Iremos, zorro Les mando Les mando un cuber ¡Te vamos, zorro! ¡Qué moderno! ¿Viste moderno? Nada, viste moderno Zorrito Boquitiero Viernes en el Teatro Vorterix Junto a Rosario Ortega Sam Alea Y otros grandes artistas El señor se llama Charlie García Probablemente